López Aliaga está en busca de eso, porque así es la política y está aquí con nosotros y con mascarilla, porque ya le llamaron la atención. Señor López Aliaga, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias Juliano, un placer enorme. ¿Pero me permite sacarme la mascarilla? Sí, se la puede sacar porque estamos a más de cuatro metros de distancia y porque no hay gente a su alrededor. Me siento preso. ¿Qué? Me siento preso. ¿Se siente preso? Por la mascarilla. Bueno, pero hay que usarla y usted se ha portado mal porque no la ha estado usando haciendo campaña. Me pido disculpas, me pido disculpas. ¿Perdón? He pedido disculpas. Ya. Públicamente. Sí, pidió disculpas. Y la estoy usando. Sí, la está usando. Pero ¿cuántas campañas ha hecho usted? ¿Cuántas visitas a espacios no necesariamente abiertos sin utilizar la mascarilla? Asumiendo que no va a pasar nada con usted porque encima además es donante de plasma. Pero es tema pasado. No, no es tema pasado, preocupa, usted quiere ser presidente. Ya corregí. Ya corrigió, pero ¿cuántas veces tú has podido contagiar a un montón de gente en el camino? No, no he contagiado a nadie. ¿Por qué? Bueno, es un tema técnico. No, 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 no es un tema técnico, yo quiero hablar de eso. Si quiere hablar de eso, pucha, no, pues, tengo temas más urgentes, ¿no? Pero más urgentes que enfrentar una enfermedad como esta que está matando a tanto. Ya corregí, ya no necesito usar mascarilla, la uso por enseñar a la gente y nada más. ¿Por qué no necesita usar mascarilla? Porque mi médico me lo ha indicado así, yo ya tengo el IgG altísimo, lo normal el IgG es, el IgG es un antivirus. No, no es un antiviral, es un tipo de anticuerpo. Anticuerpo, ya, listo. Amén, amén. Pero tengo 120, lo normal es 20. O sea, usted es inmune, dice. Inmune, al revés, don o plasma. Ya, pues, pero nadie ha determinado que la adoración de plasma efectivamente te cure el... Pero mira, más me preocupa, Juliana, discúlpame con todo cariño, ¿no? Lo que estoy viendo en mi campaña, ¿no? Estoy viendo, pues, San Juan de Origancho, o Talara, o Puno. Vengo gente diciendo, señor, Caliguarma no funciona. Discúlpame, pero yo quiero... Vengo a un programa de este tipo para darte lo que el Perú está sintiendo. No lo sabemos, créame. Tú no lo sabes, creo. No lo sé. Tendrías que ir conmigo. Tú has sido reportera muchísimo tiempo, ¿eh? Tendrías que ir conmigo. Y créame que conozco el Perú. Si hacemos ahorita un tete a tete, conozco el Perú y el Perú profundo. No, no, no sabes. ¿No? Te voy a llevar, si quieres. No, no. Yo necesito que nadie me lleve, por favor. Te voy a llevar, si quieres. Me manejo muy bien sola. Lo que pasa es que usted me dice eso porque además es muy machista, ¿no? Machista, es de tu opinión. ¿Usted es machista? El tema, el tema, no, yo soy muy amplio. A ver. Pero bueno, el tema, el tema, el tema, el tema, hay cuatro temas. Juliana, si me permites hablar, con todo respeto también. Y con todo respeto, déjame plantear las preguntas para que usted se pueda, digamos, dar el lujo de tomarse el tiempo de responder o ningún problema. Pero las preguntas las planteo yo porque soy entrevistadora. Pero déjame hablar de cuatro temitas nada más, chiquitos. Espérese un ratito. Vamos. No puedo. Ok, vamos encaminando la entrevista en función de lo que la entrevistadora plantea y usted responde, no hay ningún problema. Y si no quiere responder, no lo haga. Bolsonaro, pero no me he puesto otra vez. A ver, ¿no es machista usted? Al revés. ¿No es homofóbico usted? Bueno, es tu opinión, ¿no? No, no, no. Le estoy haciendo la pregunta, no estoy opinando. En absoluto. No. Niego eso. ¿Le parece a usted correcto decir que...? Me parece mentira y difamación. ¿Le parece a usted correcto, y lo ha manifestado, de hecho, el día de hoy, decir que una niña violada tiene que ir a un hotel cinco estrellas y en los nueve meses de gestación de terminar se quiere quedar con su hijo o darle una adopción? ¿Le parece a usted eso correcto? Me parece, me ha cortado la respuesta. La respuesta fue mucho más amplia. Le sacó un video de dos minutos explicando toda la foto. Date cuenta que soy hotelero, ¿ya? Yo tengo hoteles cinco estrellas, justamente. Para mí darle un hotel de cinco estrellas como vivienda, ¿no?, a una niña, es darle lo máximo que yo pueda darle de cariño. Yo he hecho hoteles cinco estrellas, no te hablo de una fantasía. Tengo cinco o seis hoteles cinco estrellas en Perú. Yo lo sé, y el tren también. El tren tiene también seis estrellas. Por eso. ¿Qué tanto ha recorrido el país usted en tres estrellas? La respuesta completa es coma, coma, ¿no? Más, lo que dije, lo han cortado. Tengo apoyo psicológico, apoyo policial, apoyo judicial, apoyo, digamos, integral, cariño, afecto. Que esté protegida la niña para que el desgraciado, que no solamente ha hecho daño a una niña, o a una mujer mayor, que tiene varios hijos, también. Este es un centro de acogida para toda mujer agraviada, no solamente para niñas. Tenga el apoyo integral, el cariño que le hace falta. Eso me lo han cortado. Eso me lo han cortado.